Buenos días, internautas. El motivo de este vídeo informativo es explicaros cómo fue la Guerra Fría. Para ello, primero haremos una pequeña introducción, luego explicaremos a qué es lo que se le llamó el macarcismo, qué fue la carrera espacial, qué querían los jóvenes en los años 60, qué pasó en los años 70 y finalmente cómo terminó la Guerra Fría. Así que abrótense los cinturones porque despegamos. ¿Qué fue la Guerra Fría? Las dos superpotencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, es decir, Estados Unidos y la URSS, se repartieron áreas de poder e influencia en el mundo. Formaron dos alianzas militares, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que nucleaba las potencias occidentales, piloteada por los Estados Unidos, y el Pacto de Varsovia, Unión Militar de los Países Socialistas, regenteada por la URSS. A pocos años de finalizar la guerra, los dos bloques comenzaron a enfrentarse de manera indirecta en diversos conflictos militares, como las guerras de Vietnam y Corea, las que cada uno apoyaba a diferentes bandos sin entrar en una guerra directa, de ahí el nombre de Guerra Fría. ¿A qué se llamó el macarcismo? El triunfo del comunismo en China, en 1949, causó una profunda preocupación a los dirigentes norteamericanos que iniciaron campañas anticomunistas. La más famosa fue la que llevó adelante el senador McCarthy a partir de 1951. A través de una comisión parlamentaria, el legislador acusó a intelectuales, actores y directores de cine que no pensaban como él, de pertenecer al Partido Comunista. En la mayoría de los casos, las acusaciones fueron falsas, pero muchos actores fueron perseguidos y se les prohibió trabajar. Algunos, como Charles Chaplin, decidieron abandonar los Estados Unidos. A partir de entonces, a los que persiguen a otros por razones políticas o culturales, se los llama también macarcistas. ¿Qué fue la carrera espacial? La carrera espacial fue la competencia tecnológica entre los Estados Unidos y la URSS por la conquista del espacio exterior. En 1957, los soviéticos colocaron al primer hombre en órbita, Yuri Gagarin. Esta ventaja inicial de los soviéticos fue compensada con creces cuando en 1969, los norteamericanos lograron llegar a la Luna. Un small step for man, un giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful for me, Neil. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. Every precious minute of their two and a half hours on the surface was programmed. Rock and soil samples were to be collected. Photographs taken. Experiments set up to catch unfiltered particles from the sun, to record moonquakes, to measure precisely by laser beam reflection the exact distance between moon and earth. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scenes. Si todos esos recursos le hubieran volcado las superpotencias a combatir el hambre, preservar la ecología y a mejorar la salud, el mundo sería mucho más justo y saludable. ¿Qué querían los jóvenes de los 60? La juventud de los años 60, animada por los cambios políticos y sociales que se estaban produciendo en todo el mundo, comenzó a rebelarse. En mayo de 1968, los estudiantes de París ocuparon sus calles reclamando reformas en los planes de estudio, mayores oportunidades de trabajo y un mundo más justo. La imaginación al poder proponían frente a una clase política que parecía no darse por enterada que el mundo estaba cambiando. Este mismo año, el mundo comunista se sacudió cuando los jóvenes de Praga, Checoslovaquia, reclamaron reformas y la independencia real de su país. La primavera de Praga fue aplastada por los tanques soviéticos. Al año siguiente, en nuestro país, los estudiantes y obreros cordobeses ocuparon la ciudad para protestar contra la política del dictador Juan Carlos Onganía. El hecho se recuerda como el cordobazo. ¿Y qué pasó en los años 70? Los jóvenes siguieron revelándose y contagiaron al resto de la sociedad que en muchos países eligió el cambio a principios de los años 70. En Chile y en Argentina triunfaron en las elecciones partidos populares que intentaron llevar adelante reformas sociales y políticas. Pero estos procesos fueron interrumpidos por golpes militares. En Chile, el 11 de septiembre de 1973, el general Pinochet derrocó al presidente socialista Salvador Allende y a la Argentina el 24 de marzo de 1976. El general Videra derribó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Los militares implantaron una férrea dictadura persiguiendo, torturando y asesinando a miles de personas que se oponían a su gobierno. ¿Y cómo terminó la Guerra Fría? La carrera espacial y armamentista debilitó enormemente a la Unión Soviética que no contaba con los recursos económicos de Estados Unidos y de sus aliados. Esto deterioró la calidad de vida de los habitantes de los países socialistas y comenzaron las huelgas y las protestas. Primero en Polonia a partir de 1981 y luego en toda la zona de influencia de la ULSS. En 1985 llegó al poder Mikhail Gorbachev quien inició una serie de reformas conocidas como la perestroika que liberalizaron el régimen comunista. La política de Gorbachev se extendió a otros países y uno a uno fueron cayendo los viejos dirigentes. Así ocurrió en Alemania en 1989 cuando la gente pudo finalmente derribar el muro de Berlín que separaba el país en dos. Era un instrumento